Invitada a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Ocho de la mañana, seis minutos, y estamos en vivo y en directo a través de Que Buena 92.1 FM. Saben desde el Centro Comercial Guadalupe Plaza en el quinto piso en Dos Quebradas y en redes sociales para Colombia y El Mundo. La médica, pediatra, alergóloga e inmunología pediátrica también la doctora Carolina Toro Arboleda nos acompaña a esta hora de la mañana en el informativo del Eje Cafetero. Doctora Carolina, bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días. Álvaro, buenos días. Germán, buenos días. Ollentes de Que Buena, ¿cómo han estado? ¿Cómo están esta mañana? Muy bien, la mañana medio lluviosa, ¿no? Pero bien, gracias a Dios. Sí, poquito fría. Le doy los muy buenos días a la doctora Carolina, a su señora madre que también la acompaña hoy. Le faltó traer al papá. Faltó, faltó, pero nos está escuchando. Su papá es médico de profesión, el doctor Silvio Toro, que también ha estado vinculado con muchas entidades acá en la ciudad de Pereira, ¿cierto? Sí, señor. Un médico muy reconocido, con mucha experiencia. Con mucha experiencia, un veterano de la medicina. Sí, un veterano de la medicina de la ciudad de Pereira, así es. Es decir, es herencia. Se podría decir que es herencia, sí, señor. Cuando estaba pequeña, a uno le dicen cuando estaba pequeña, bueno, ¿y qué quiere estudiar? ¿Él ya le decía, quiero que también sea profesional de la medicina o no? ¿O fue algo que le nació a usted? No me decía, pero siempre lo admiré muchísimo y desde pequeña siempre tuve claro que iba a ser médica. Eso siempre fue, no fue, nunca tuve otra opción de elegir otra carrera. En mi mente siempre sabía que iba a ser médica y, bueno, gracias a Dios, eso se cumplió y aquí estoy. Usted es una médica bastante joven. Los médicos, la mayoría deciden especializarse. Hay tantos otros que se quedan como médicos generales. Pero digamos la mayoría de los profesionales de la medicina, que es una profesión tan noble, tan hermosa, tan incomiable, usted decide ser médica pediatra y alergóloga. Yo inicialmente, cuando estudié medicina, tuve la suerte de poder haber realizado mi servicio rural en la ciudad de Manizales, en el Hospital Infantil de Manizales. En mi servicio de año rural me di cuenta que quería ser pediatra, porque el rural era en el Hospital Infantil de Manizales. Ahí tomé la decisión de ser pediatra y, posteriormente, me presenté en México. Pasé a la residencia de pediatría y ahí empezó como toda la aventura de la pediatría. Eso fue aproximadamente hace seis años. Mientras estaba estudiando pediatría, me di cuenta de que había muchos niños que sufrían de alergia, enfermedades alérgicas, y yo también en mi infancia y aún sufro de enfermedades alérgicas. Entonces, me di cuenta de la importancia de la subespecialidad de alergología y también de inmunología y por eso decidí subespecializarme en alergia e inmunología pediátrica. Bueno, hablemos y separemos cada una de esas profesiones y cada una de esas especialidades. Repito, un tema es ser un médico, una médico general. Usted, por lo que nos acaba de contar, se especializa también como alergista, como alergóloga, pero también dice que hay que trabajar también la inmunología. ¿Cómo va la tarea de alergóloga con la de la inmunología? ¿Esa va cogida de la mano o son dos especializaciones independientes? Van cogida de las manos porque las dos tienen que ver con el sistema inmune. Tanto la parte de la alergia como la parte de las alteraciones del sistema inmune. Todo tiene que ver pues con alteraciones como tal del sistema inmune. Entonces, si tenemos una respuesta inmune alterada, nos puede dar enfermedades alérgicas. Por otra parte, también los mismos problemas del sistema inmune, desde que nacen los niños, nos puede dar como la susceptibilidad a que estos desarrollen ciertas enfermedades llamadas inmunodeficiencias. Entonces, el campo mío se encarga de estudiar la parte de las alergias en los niños y también las inmunodeficiencias, que son pues enfermedades con que nacen estos niños y los predisponen a muchas otras enfermedades, sobre todo infecciosas, pero pues también hay otras alteraciones como neoplasias, problemas autoinflamatorios y todo esto va englobado dentro del mismo pues alteración como a nivel del sistema inmunológico. Llama mucho la atención cuando nos comenta, doctora Carolina, que en su ejercicio de profesión de médica va descubriendo el número de alergias en los niños y las niñas y es que eso es muy recurrente. Sí, pero podríamos mencionar como cuáles son este tipo de alergias a los que los niños y las niñas se exponen más o les da más. Bueno, los niños generalmente hay algo que se llama la marcha atópica, que es como el transcurso de las enfermedades alérgicas conforme va pasando el tiempo o la edad del niño. Entonces, la primera manifestación alérgica generalmente es por alergia alimentaria, es el primer alergeno que ellos exponen desde bebés, puede luego venir o aparecer al mismo tiempo de la dermatitis atópica, que también puede ir de la mano con la alergia alimentaria. Ya posteriormente cuando pasa un poquito los años como a la niñez, ya empiezan a haber problemas de asma, que ya son alergias respiratorias y también puede ir de la mano o presentarse posteriormente cuadro de rinitis alérgica, que ya es como una alergia respiratoria más en la parte nasal y también ocular, rinoconjuntivitis alérgica. Ahora que habla del tema alimentario, toquemos más a fondo ese tema y se lo voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque es que nosotros, los padres de familia, me quiero incluir ahí por incluirme, pero soy enemigo de ello, de la mala alimentación que a veces le damos a los niños. A los niños los invadimos de embutidos, de preservados, de colorantes, cuando todos sabemos que eso es tan dañino para el organismo. Mire, tuve una hijadita al borde de la muerte, al borde de la muerte. Y me decía mi compadre, me decía, es que era exagerado el consumo de salsa de tomate, de mayonesa. Cuando eso se le puede dar a los niños, la mayonesa es muy rica. La salsa de tomate, bueno, ¿por qué no dárselas natural? Se puede dar natural. Es decir, ¿cuál es la implicación que tiene realmente la envenenada que le estamos pegando nosotros a nuestros hijos con estos preservados, con estos colorantes y con estos embutidos? Claro, pues este tipo de alimentos procesados tienen cantidad de elementos que pueden realmente ser dañinos o tóxicos. Son químicos. Porque son químicos, los colorantes, los preservativos para que esos alimentos duren. Todo eso, pues a largo plazo puede generar eventos adversos. Ahí, pues, hay ciertos alimentos que generan reacciones alérgicas. Por ejemplo, en los niños, sobre todo los lácteos, los frutos secos, los mariscos. ¿Por qué los mariscos? Estos alimentos, como te digo, los lácteos, el huevo, los frutos secos, los mariscos, tienen partículas que son como unas proteínas que cuando entran en contacto con el sistema inmunológico pueden llevar a una reacción alérgica, ¿sí? Obviamente, este mecanismo es diferente a los efectos dañinos de los preservantes, de los colorantes, pero, pues, eso también genera un efecto deleterio sobre, pues, la salud de nuestros niños. También la exposición a una alimentación poco variada, o sea, como una alimentación, pues, rica en frutas, en verduras, en proteínas desde la infancia, desde que son pequeños, o sea, una pobre alimentación variada. También se relaciona con más enfermedades alérgicas cuando estos crecen. Bueno, el tema de la alimentación tiene una implicación en las alergias de los niños. Digamos, por ejemplo, los ácaros. Por ejemplo, también el tema de los mismos pelos de los animales. Hay niños que son alérgicos al pelo del gato, del perro. Digamos, ¿cuál es ahí el comportamiento? ¿Cuál es ahí la recomendación para que estos niños que resultan ser alérgicos a este tipo de situaciones como las que acabo de comentar, no les vaya a ocurrir eso? Es decir, ¿cuál sería ahí la prevención? Bueno, estamos hablando de un caso ya de un niño que tiene una enfermedad alérgica y que ya se ha demostrado, de pronto, pues, supongo que por pruebas de alergia, que es alérgico de pronto a ácaros o a epitelios de perros o gatos. Entonces, cuando ya estamos en ese escenario que ya el niño tiene la alergia, entonces hay que evitar lo que está desencadenándola. Entonces, principalmente cuando tiene alergia ya a los animales anteriormente mencionados, tenemos que retirarlo del cuarto, que el cuarto no esté lleno, pues, de pelitos del perrito, del gato, porque esta exposición a esto, pues, empeora los síntomas de la alergia. También tratar de que el niño no esté, pues, cogiendo frecuentemente el animalito, si lo coge, lavarse las manos, tener una muy buena higiene y que el animalito también lo tengan, pues, bañado y siempre muy limpio y, pues, que esté como por lo menos lo más lejos del niño, mientras de pronto se le pueda hacer un tratamiento de inmunoterapia para mejorar este tipo de alergia. Con respecto a los ácaros, es como la alergia más frecuente que tenemos en Colombia. Nuestros niños y nuestros adultos, la mayoría son alérgicos a los ácaros. Es algo muy difícil de evitar porque estos se encuentran en los tapetes, en las cortinas, en la cama, en el colchón, en las cobijas, en las sábanas. Entonces, evitarlo completamente es muy difícil, pero principalmente hay que lavar la ropa de cama por lo menos dos veces a la semana, hay que sacar del cuarto peluches o cosas que acumulen polvo. Los cuartos de nuestros niños deben estar lo más simples que se puedan, sin tanto objetos que acumulen polvo, todo debe estar sacudido, trapeado diario, todo debe estar como muy limpio para evitar como esta exposición a los ácaros. La escucho ser muy diplomática cuando habla que un niño que ya se sabe que es alérgico a su mascota, al gatico o al perrito, entonces que se debe alejar, deben tener unos cuidados cuando hay decisiones más drásticas. Y esto que voy a decir suena fuerte, pero lo digo porque me ocurrió con mi hija Carolina muy pequeña, y es que hubo que donar la mascota, porque era perjudicial en ese momento. Es decir, hablar de eso hoy es un tema muy sensible, pero digamos se puede llegar a esos términos de usted como alergólogo a decirle a los padres, mire, no es conveniente que tengan esta mascota en la casa, cuando sabemos lo que significa una mascota hoy en una casa. Sí, claro, es un tema muy delicado hoy en día, porque muchas veces las mascotas ya se consideran miembros de la familia. Entonces, inicialmente yo intento pues con medidas de un poquito de alejamiento de la mascota, de medidas de higiene tanto del niño como de la mascota, de evitar como estar en contacto con el pelito o la caspa de estos, pues frecuentemente. Sí, posteriormente se ve que a pesar de pronto de manejo con inmunoterapia, de tratamiento también médico hacia el niño, pues continúa, por ejemplo, con crisis de asma repetición o cuadro de rinitis persistente, el niño no mejora y ya está afectando su calidad de vida, pues de pronto en ese caso se podría llevar como a medidas más drásticas, que ya fuera pues que el niño ya su calidad de vida se está ya viendo afectada y que el niño ya está empeorando pues su enfermedad. Pero yo creo que no todos los casos son así. Hay casos que de pronto el niño con la inmunoterapia para su mascota puede mejorar mucho y de pronto con los cambios ambientales también puede mejorar mucho. Sería muy importante si hay algún oyente o alguna señora que quiera llamar, alguna madre de familia, aprovechar que tenemos acá a la doctora Carolina Toro, que ella es pues médico pero también es alergóloga, trabaja el tema de inmunología. Bueno, este tema de pediatría es bien sensible porque estamos hablando también de los niños y las niñas y si hay una consulta que en este momento le quieran hacer, pues yo estoy seguro que ella con mucho gusto la va a intentar resolver porque esto es muy recurrente en cada uno de los hogares. Usted tiene, digamos, un consultorio particular para este tema, pero también ahí leía en su hoja de vida que ha estado vinculada o está vinculada con el IDIME, es decir, con otras entidades, con otras IPS. Digamos, cuando a usted la consultan allí, valga la redundancia en su consultorio, ¿cuáles son los casos más recurrentes de alergias en los niños? Bueno, a mí me llega mucho al consultorio el niño pequeño que todavía no está muy claro si sufre de alguna enfermedad alérgica o si tiene simplemente cuadros recurrentes de las vías respiratorias. Entonces, es algo que llega muy común a la consulta porque sobre todo el niño menor de 5 años está expuesto, que está yendo a guardería o a colegio, está expuesto a múltiples cuadros virales. Entonces, se pueden llegar a enfermar incluso más de 6 veces en un año. Entonces, los papás normalmente llegan muy preocupados por estos niños y la duda es, ¿se trata de una alergia o se trata simplemente de que el niño se enferma muy frecuente? Entonces, ahí empezamos a ver como los factores de los papás, de la familia, de cómo son los cuadros de estos niños para empezar como a saber cuáles de estos niños realmente son simplemente que están expuestos a mayor virus, sobre todo también los niños que tienen hermanos mayores, los niños pequeños que sus hermanitos mayores les traen todas las infecciones a la casa o cuáles de estos niños realmente si tienen una enfermedad alérgica. Ya cuando los niños ya son mayores, ya los que más llegan son por problemas de asma, por problemas de rinitis alérgica, por problemas de alergia alimentaria, por problemas también de dermatitis atópica. Eso es lo que principalmente llega a la consulta. El teléfono es 342-1050, por si hay alguna persona que quiera aprovechar, pues que tenemos acá una experta, una profesional en esta área de las alergias que le dan a los niños y en el tema de la pediatría, que es un tema tan amplio, pero también le quería preguntar, doctora Carolina, realmente cuando usted habla de que se pueden enfermar seis veces al año, ¿esas son diversas enfermedades o puede ser una misma enfermedad constante, como decir, por ejemplo, que a uno le da gripe cada dos meses o cada tres meses? Bueno, lo de seis veces al año es la definición de una infección recurrente respiratoria en los niños. Esa cifra aplica para menores de tres años, porque cuando ya es de tres a cinco, ya son más de cinco episodios en un año. Son simplemente cuadros infecciosos respiratorios, pueden ser por diversos microorganismos, no hay como un germen específico, puede ser virus como influenza, para influenza, el virus insitial o enfermedades bacterianas y esto pues es por la misma maduración del sistema inmune. Nuestros niños pues tienen un sistema inmune que aún está en proceso de desarrollo, también tienen una vía aérea más pequeña, un pobre reflejo de la tos y aparte también están expuestos a muchos factores ambientales que esto los predispone a tener estas infecciones recurrentes, pero pues no siempre implica que el niño tenga un cuadro alérgico de base. Cuando usted determina que ese niño o esa niña es alérgico o alérgica a esto, a determinada alergia, ¿cuánto dura ese tratamiento y cómo es ese proceso? Bueno, entonces el tratamiento de las enfermedades alérgicas pues lo podemos dividir como en varias partes. Uno, pues es los factores de evitación, de evitar como lo que me está desencadenando la alergia. Esto ya te había comentado un poco pues de sobre la limpieza del cuarto, sobre las mascotas, sobre tener pues todo muy aseado, evitar pues como que el niño esté expuesto frecuentemente a lo que le está desencadenando los síntomas de alergia, ¿sí? Lo segundo es el tratamiento médico. El tratamiento médico, pues dependiendo de la enfermedad alérgica, puede tener pues gran variedad de medicamentos. Entonces, por ejemplo, para el manejo del asma, tenemos los esteroides inhalados, que es el tratamiento controlador, los beta-2 agonistas, que son los que nos rescatan cuando los niños están empezando con crisis o con síntomas de asma. Para el tratamiento de la rinitis, lo principal, por ejemplo, son los esteroides nasales. También están los antihistamínicos, que son ampliamente conocidos por todos, la loratadina, la desloratadina, la clorfeniramina, la cetiricina. También están otros medicamentos como los antileucotrienos, que también se los ponen a muchos niños, como el Montelucas, aunque ojo que estos ya han sacado una advertencia que pueden dar problemas de irritabilidad, problemas de trastornos en el sueño, incluso trastornos depresivos en niños. Entonces, estos están tratando como de bajar un poco el uso de estos. Estos son como los principales medicamentos y nuestro como tratamiento estrella, pues que lo hacemos los alergólogos, es la inmunoterapia. La inmunoterapia es un tratamiento en el cual consiste como aplicar en forma regular medida dosis crecientes de lo que le produce la alergia al niño, del alergeno principal que está desencadenando los síntomas o también a los adultos. Estos se ponen, este tratamiento dura más o menos de tres a cinco años y lo que busca es que el sistema inmunológico deje de reconocer como extraño, o sea, ya empieza a tolerar lo que nos genera la alergia. Recordemos, pues, que una reacción alérgica es una reacción cuando al organismo entra alguna partícula, que es un alergeno, que es una molécula generalmente proteica que entra por la parte respiratoria, por la parte, por la vía digestiva, por vía inyectada, y esta pequeña partícula se va, por medio de una célula, se va, pues, a presentar y nuestros linfocitos B, que son una parte del sistema inmune, genera un anticuerpo muy importante que es la inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina se va a unir a otras células muy importantes de la alergia, que es el mastocito, y ya cuando tenemos una nueva exposición a la sustancia, pues, causar de la alergia, ya se va a generar que este mastocito como que se explote y se produzca una cascada de eventos en todos los órganos, pues, que causantes de la alergia, en la parte respiratoria, en la parte de la piel, en la parte digestiva. Entonces, lo que se trata con la inmunoterapia es tratar de que esa partícula o ese alergeno no nos produzca ya síntomas alérgicos y sea tolerado por el organismo. Hay muchos niños y niñas que tienen cierta animalversión hacia sus padres, hacia el papá, la mamá o hacia los dos. Podríamos decir que son alérgicos al papá o a la mamá o incluso al profesor, a la profesora. ¿Cómo curar un tipo de alergia de esta? Porque es que son muchas las circunstancias desde el punto de vista pediátrico porque esas situaciones se da mucho por el comportamiento a veces de los padres hacia sus hijos. Llega un momento en que ya hablan del papá y la mamá es decir, casi que se vuelven de verdad, como lo digo, alérgicos al papá, a la mamá o a alguno de los dos. ¿Cuál sería ahí la recomendación como pediatra? Pues, el proceso madurativo de los niños es muy lindo, pues, tienen fases en la parte de su neurodesarrollo, pero pues siempre sus papás son su, sobre todo la mamá es el punto seguro del niño con quien se puede desahogar, con quien puede mostrar sus emociones desde el punto de vista de alergología, pues, el tener un padre alérgico, eso le genera al niño un 30% de probabilidad de tener alergias y el tener a sus dos padres le genera un 50% de probabilidad de sufrir alergias. O sea, que eso genera un impacto muy grande, es decir, el no tener el acompañamiento de los padres o el papá o la mamá, eso ayuda a que el sistema inmunológico se afecte y pueda terminar en una alergia para el niño o para la niña. Pues, principalmente ahí estamos hablando de la parte genética, o sea, de lo que nos heredan nuestros padres. El tener a un papá que tiene rinitis o asma, eso ya me da de por sí un 30% de que yo como hijo tenga una predisposición genera alergia. ¿Es hereditario? El 80% de las enfermedades alérgicas sí tienen un componente hereditario. Obviamente, hay factores ambientales, a eso le llamamos epigenética, que son, que como el ambiente altera los genes y puede desencadenar una respuesta alérgica, pero el 80% de las alergias sí pueden tener un componente hereditario. ¿Cómo aparece la doctora Carolina Toro Arboleda en redes sociales? Aparecemos como Pedialergy. ¿Cómo? Arroba Pedialergy. Arroba Pedialergy. Sí, así es. Ese Pedialergy es Pedialergy, G-I. Ajá, Pedialergy con doble L-Y. Es con la Y. Ajá. ¿Su consultorio está en Megacentro? Megacentro, Torre 3. ¿En qué local? Torre 3, consultorio 707. ¿Y la pueden consultar directamente o la pueden llamar a qué número telefónico? ¿Cómo hace la gente para contactarla o va directamente allí al consultorio? Tenemos el celular a disposición al número 306-46-19-18. Repitámoslo, por favor, que la gente grabárselo así de una, eso queda como bien complicado. 306-46-19-18. Bueno, ya saben, es decir, este tema, este tema de la pediatría es una de las profesiones quizá más lindas que hay porque se trata del cuidado de nuestros niños, de nuestras niñas. Yo quisiera antes de irse que le hiciera unas recomendaciones a todos los padres de familia que en este momento la están escuchando para que tengan el cuidado necesario con sus hijos. ¿Cómo prevenir, por ejemplo, una alergia en nuestros niños? ¿Cómo, por ejemplo, prevenir ciertas enfermedades? ¿Qué cuidado se deben tener diariamente, cotidianamente con nuestros niños? Porque es mejor prevenir que curar como siempre lo hemos escuchado. Bueno, ahí lo que tú mencionas, hay dos factores. Primero es el niño que no es alérgico todavía para, hay ciertos factores que pueden ayudarlo a prevenir enfermedades alérgicas y otro es el niño que ya es alérgico para prevenir pues que sus síntomas de alergia se desencaenen. En el niño no alérgico, el cuidado empieza desde el embarazo prácticamente. Una dieta variada, rica en frutas, en verduras, en probióticos como yogur griego a la madre puede ayudar a proteger a este niño cuando ya nazca. También el parto vía vaginal tiene un efecto protector sobre nuestro niño. La alimentación con lactancia materna inicial también tiene un efecto protector para nuestros niños. También el consumo de una alimentación variada desde que empieza la alimentación complementaria con sus frutas, con sus verduras, que no le restrinjan alimentos como el huevo, como el maní, que se los den a edades tempranas. Eso también tiene un efecto protector. También se habla de tener mascotas, sobre todo el perro desde el primer año de vida podría también tener un efecto protector en nuestros niños. Los lácteos son malos para los niños. Sí, eso es lo que comentaba al comienzo y es que es un tema que se lo he escuchado a varios pediatras. El tema de los lácteos definitivamente son bastante daños para los niños. ¿Alguna vez leí un artículo de su compañera ahí del megacentro, de una mujer que yo adoro, que quiero mucho, que es la doctora Beatriz Ladino, ella es bioenergética y me regaló un artículo alguna vez de lo que es realmente el consumo de la leche, ¿cierto? De la leche, la leche de vaca, pero también es decir, las consecuencias. Definitivamente los lácteos podríamos decir es el elemento más influyente para una alergia en un niño. Los dos alimentos que más generan alergia en los niños es la leche y el huevo. ¿El huevo? Sí, son los dos alimentos principales que desencadenan enfermedades alérgicas. Se han hecho muchos estudios porque en la época de los años de los años 1970 hasta los 90 se usaba retrasar la introducción de alimentos alergénicos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos bebés se decía que había que dejar el huevo para mayores de un año o el maní y el pescado para mayores de un año para como prevenir las enfermedades alérgicas. Se ha demostrado que es todo lo contrario. Los alimentos alergénicos se deben introducir desde edad temprana, sobre todo a nivel de maní y del huevo durante cuatro a seis meses de vida. ¿Como una vacuna entonces? No es una vacuna pero es un efecto parecido. Lo que pasa es que exponerse como a estos alimentos puede ayudar como el sistema inmune a generar tolerancia en vez de alergia. Entonces, por eso he hablado de administrar tempranamente este tipo de alimentos. Sobre los lácteos, en las guías nuevas de alimentación complementaria sí se habla de los niños de seis meses someterlos como ayogur sin adición de azúcar o que eso fresco desde edades tempranas. Aún todavía hay muchos pediatras que dejan los lácteos para mayores de un año. Eso todavía está como en un poquito de discusión. Pero según usted la recomendación es desde los tres, cuatro meses darles vaní o huevo a los niños. No, antes de los cuatro meses no se debe empezar alimentación complementaria. ¿Desde qué mes? O sea, los niños que están con lactancia materna ellos deben empezar alimentación complementaria aproximadamente a los seis meses. Los niños que están alimentados con fórmula lo pueden empezar un poco antes, o sea, hablamos de cuatro, cinco, seis meses dependiendo a cómo está con muchos factores como el neurodesarrollo que ya estén preparados para recibir su alimentación complementaria. En cuanto a los lácteos yo, en mi opinión personal, pues yo soy un poco más cuidadosa y trato pues como de introducir entre los seis meses y el año aproximadamente valorando pues dándoles un tiempo de dos a tres días de supervisión de que no hayan como ningún efecto adverso pues a esto. Aunque pues ya las guías como te digo de alimentación complementaria sí aconseja pues tempranamente administrarlos junto también al huevo y al maní desde los seis meses. y por ejemplo si un niño tiene ya a los cinco o seis años tiene alergias ya deben controlar ese consumo de lácteos y huevo. Bueno, las alergias a los alimentos ellos van bajando progresivamente conforme van pasando los años entonces ya los escolares pues van disminuyendo así poco a poco también las alergias alimentarias. Hay que hacer pues como cuando un niño es alérgico hay que hacer una dieta de restricción estricta pues como este alimento y más o menos en un tiempo puede ser de seis meses a un año valorar si es apto para hacer como un reto o reintroducir como el alimento en un ambiente controlado y ver si ya se toleró este alimento. Bueno, ha sido un gran placer tenerla. Sí, muchas gracias. Me parece que ilustra mucho a nuestra audiencia todas sus opiniones sus conceptos sobre la medicina en los niños y las niñas como lo decía ahora el tema de la pediatría es un tema bien sensible de bastante cuidado y a veces los padres de familia no tienen ni la formación ni los cuidados necesarios y de ahí es donde nacen estas alergias donde nacen tantas enfermedades cuando podían haber sido prevenidas. Claro que sí. Es un tema muy complejo son muchos factores que influyen pues en el desarrollo de una alergia son factores genéticos factores ambientales todo en conjunto pero bueno poco a poquito estudiar al paciente ver sus causas su medio ambiente su herencia y poder como enfocarnos en ese paciente. ¿Cuánto vale una consulta normalmente cuando una señora lleva a un niño allá donde la doctora Carolina Toro ¿cuánto cuesta la consulta hoy por hoy? Una consulta de alergología pediátrica tiene un costo de 170 mil pesos y pues la consulta de pediatría normal tiene un costo de 150 mil pesos. Sí, están los estándares del mercado. Sí. Ya se leyó la reforma de la salud. Estoy en esa, estoy leyéndola. Bueno, la invito nuevamente para que nos cuente ahí esa reforma cómo afecta todo el área de la medicina pero fundamentalmente también el área de la pediatría. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias Álvaro Germán, muchísimas gracias por la invitación. Espero que esta información sea de crecimiento para todos y cualquier dudas o preguntas tienen acceso a mis redes sociales y yo con mucho gusto les responderé.